Como parte de las acciones de combate contra el mosco transmisor del dengue, psique chikungunya, el 11, 12, 18 y 19 de febrero, se llevará a cabo el primer operativo masivo de descacharización 2017 en Mérida y sus comisarías, informa Manuel Jesús Paredes Aguilar, director de Prevención y Protección de Salud. Es la primera de este 2017 que se va a llevar a cabo el día 11 y 12 de febrero y en lo que es Mérida y el 18 y 19 en lo que es las comisarías. Lo que va a ser zona Mérida, lo que es la zona norte y zona sur, la zona sur se va a realizar el día sábado y la zona norte el día domingo y las comisarías zona sur va a ser el sábado y zona norte el día domingo. El funcionario hizo un llamado a la población a sumarse a esta campaña, sacando sus cacharros a las esquinas de sus viviendas con el fin de eliminar los posibles criaderos del mosco Edez Ayipti. Cualquier recipiente que pueda contener agua donde se desarrollen los huevecillos de cualquier clase de mosquitos, eso es un cacharro. Hay que definirlo bien para que no saquen colchones, teles, etc. ¿La gente realiza esta decisión sacando basura? La verdad es que últimamente la gente ha estado respondiendo en forma adecuada y está sacando lo que realmente es un cacharro. Entonces seguimos en la programación y coordinación de seguirles exhortando a que saquen lo que son realmente cacharros. Esto va a traer como consecuencia que se elimine el mayor número de criaderos de mosquitos para que no se transmite las enfermedades como dengue, chikungunya o zika. Este operativo beneficiará a más de un millón de habitantes de 278 colonias de la capital yucateca, en el que participarán 1.570 voluntarios y se utilizarán 81 vehículos y 340 volquetes. En conferencia de prensa se anunció que los cacharros recolectados serán enviados al relleno sanitario de Susula y de Canacín. Por último, se informó que en la semana epidemiológica número 4 se reportan 13 casos de dengue, 6 de chikungunya y 2 casos de zika. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.